Hay un subte que pasa por adentro de un edificio El mapa se vuelve loco en Chongqing Y de hecho, si ven, los edificios también están conectados por puentes Acabo de encontrar a mi familia china, todos con el buzo GAP No, esto es increíble Hay una clínica para la diarrea Estás caminando y te pasa una persona internada Esto es más bizarro de lo que yo creía Acabo de encontrar una de las tiktokers callejeras Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy vamos a conocer Chongqing La ciudad más alocada de China Voy a comenzar el video mostrándoles el cuarto en el que me estoy quedando Porque es una belleza Miren lo que es esto Soy el emperador chino Olis No, 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 no La mesita ahí, la tele Bueno, acá esto se me escucha para afuera Y no tengo ventana Mi única ventana da al pasillo del hotel Y bueno, acá el baño privado, la ducha Nada mal Estoy pagando 15 dólares la noche Como que acá más o menos el promedio en el interior es 15 dólares En Shanghai pagaba 15 dólares lo mismo Y era una pieza compartida con 8 personas Y acá el emperador topo solo Uy, uy, para Todavía me duelen las costillas del golpe que me di en el video anterior Que si no lo vieron después de este lo pueden ir a ver para entender mis incomodidades Esta es la calle donde está mi hostel Y por ahí arriba pasa el metro Que es un mono riel De hecho algo que empieza a ser muy loco Es que ninguna calle es regular acá No existen las esquinas Por ejemplo, yo me quiero ir para la calle siguiente para allá Una cuadra No tengo como ir Salvo tomándome este ascensor de acá Que ahora van a ver Vamos a subir rápido Ahí, ahí Sí, 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 sí Ahí acabamos de subir un primer piso Ya podemos apreciar una vista hermosa de la ciudad de Chongqing desde acá Ahí está la estación del metro Y acá continuamos con nuestra peripecia Vamos a doblar por acá Nos metemos y seguimos por este pasillo Hay una escalera mecánica que nos va a llevar más hacia arriba de la ciudad Pero si notan ahí hay pedazo de montaña Esto es un pedazo de roca de montaña que fue transformado para que funcione acá una estación de subte Y haya una escalera para poder ir desde la costanera hacia el resto de la ciudad Subimos esta escalera de acá Que serán, yo creo, fácil unos 100 metros No quiero exagerar hacia arriba Acá la chica me acaba de guiar para dónde ir ¿Dónde es la salida? Acá si no te guían sonaste Y seguimos subiendo Miren, otra escalera mecánica más Un ascensor Una escalera mecánica Una escalera común Otra escalera mecánica Y salimos a una calle Una calle común y corriente Vamos a encontrarnos con una vista alucinante Miren, todos los edificios Ah, bueno, no, no Es una locura esto Todo lo que hemos subido se ve Ahí está la vía del metro La estación ahí Este puente que cruza para el otro lado del río Yalim Y el resto de la ciudad del lado enfrente Ahora me tengo que acordar que esta es la, vamos a decir entre comillas Calle que me lleva hacia mi hostel No hay otra manera de ir No hay una calle como tal ¿Cómo hacen los autos? Bueno, tienen todo un sistema de túneles, autopista Para hacerlos, podríamos decir 100 metros de distancia lineal que tenemos Desde donde me encuentro ahora hasta mi hostel Que está allá abajo Si lo quisiera hacer en auto Quizás tendría que hacer unas 20 cuadras Sí, miren, no me equivoco No sé si se llega a notar acá Pero el mapa me tira que estoy a 17 cuadras de mi hostel Que en realidad está allá abajo Como que hay dos vidas separadas Entre el mundo de los autos y las motos Y el mundo de los peatones Si ustedes se preguntan qué es lo que está haciendo toda esta gente acá La respuesta es esperando el subte Que pasa exactamente por ahí arriba Y se mete dentro de ese edificio Así es señoras y señores Hay un subte que pasa por adentro de un edificio Se ve que cuando estuvieron diseñando la red Estamos hablando del año 2004 Hicieron el tendido por acá Y dijeron ¡Opa! En el medio tenemos un edificio Habrán pensado No vamos a correr la vía más para acá No vamos a hacerlo más alto Porque miren la altura a la que tiene que llegar Y dijeron Ya fue, lo pasamos por adentro del edificio Y que quede Y quedó Y no solo que es una obra de ingeniería espectacular Sino que es el punto más atractivo de la ciudad Se concentra una gran cantidad de gente Nada más ni nada menos Que para esperar el paso del subte Y ver cómo se mete adentro del edificio Y se armó todo un negocio Alrededor está El que te saca la fotito Con el subte pasando Te venden bolsito dosito panda Te venden trencitas La que vende los ananás Que vende los tanjulún Los pirulines chinos Acá que te venden chucherías varias Que nada tienen que ver con esto No sé por qué no te venden un trencito Entrando a un edificio como juguete Te venden todo Muy poco relacionado con Lo que la gente viene a ver Que es el tren entrando en un edificio Ahora Yo me imagino La reunión que tuvieron de consorcio En ese edificio Diciendo Vinieron los del subte Y dijeron que Vamos a expropiar del piso 6 al 8 Para que pase por acá adentro ¿Vos crees que joda? Yo creo que En Buenos Aires tendríamos que hacer lo mismo En la 9 de julio La línea C Hacer la monorriel Y que pase por adentro El Ministerio de Obras Públicas Me cayeron un par de sotas De desarrollo social Y que se meta por ahí Y pase Juntamos turistas a Rolete Sería el sueño húmedo Del marido de Pampita Esos agujeritos que se ven ahí arriba Corresponden nada más ni nada menos Que a la estación de subte Y dicen que El sonido supuestamente Está aislado Que no sienten Cuando pasa la formación Quienes viven en los departamentos de arriba La verdad que no sé Habría que entrar y probarlo Hasta viene gente Con tours guiados Para ver este edificio Y todo el mundo va a la entrada Del metro Pero nadie viene a la salida Que es acá Por acá va a tener que salir ahora El que acaba de entrar ahí A la estación Ah y miren Este local en su marquesina Tiene una formación de tren Va en realidad Estos locales Porque son varios Y vamos a entrar A la estación del metro nomás Muy Plaza 11 el estilo Y acá en el fondo Hay un ascensor Que supuestamente Te lleva A la estación de subte Vamos a ver Toda esta gente acá ¿Entraremos en este? Hello Claustrofobia Hay varios pisos Como que en el medio Hay varios locales Antes de llegar a la estación Hay bajada Bueno, bajamos Bajamos con esto Vamos No me aguanto más La claustrofobia Lo subimos de última caminando El que falta Ah, miren acá Desde acá podés ver El subte Pasar al lado tuyo Y no hay nadie En este lugar Ahí están todos Esperando para ver Pasar el tren Y nosotros podemos verlo Literalmente Nos va a pasar Un tren por arriba Algo para decir Es que estando Literalmente abajo Apenas se escucha El ruido Y eso que la ventana Está abierta Y no vibra Nada en absoluto Así que Es muy creíble El tema De la aislación Que tiene Con respecto A los departamentos Que están arriba Cuidado, cuidado Sí, 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 sí Ahora re loco Estar acá Tomando un cafecito Y mirando Los trenes pasar Por debajo de ellos Qué belleza Subo a tomarlo Porque la estación Está acá arriba Obviamente Que hay otra escalera Más formal Para subir Pero de acá Ya salís A un negocio A un negocio Que conecta Con la estación Ahora nos encontramos Dentro de la estación De Litsipa Estamos entre los pisos 6 y 8 Me imagino Quienes vivían acá Vienen a tomarse El subte De esta estación Y dicen Estoy en mi casa Tipo Acá era mi living Acá era mi cocina Acá era mi cuarto Y ahora va Pasa nada más Ni nada menos Que el subte Y aquellas ventanas Allá Lo tienen a la puerta Es como Te ven de una casa Con vista al subte Creo que agarré La hora a pico No sé si será siempre así Pero está bastante llenardo Me veo en la imagen Del celular de la chica Ah no boludo Me lo tomé al otro lado Nos equivocamos de sentido Pero no hay mal Que por bien no venga Miren lo que es La vista de esta estación Una cosa de loco Y el recorrido De este tren Que va Bordeando La costa del río El metro Chialim Es un espectáculo El metro de acá Es impresionante Empezó a funcionar En el 2005 Y tiene Al día de hoy Un total de 11 líneas Son 304 estaciones Y recorre un total De 523 kilómetros A lo largo y ancho De toda la ciudad Puedes tardar tranquilamente Un día entero Recorriendo Todas las líneas de subte Dos de ellas Son monorrieles Se preguntarán ustedes Cuánto cuesta El metro en Chonchín Bueno Depende de la distancia Que se desplace 3 yuanes Que es lo mínimo Y 7 yuanes Es lo máximo Acá tenemos al amigo Que me vino a preguntar Si no tenía frío El de la seguridad del subte Miren por acá También están las vías Del subte Que atraviesan Otro edificio Pero esta parte de acá Es mucho menos Turística Que la que más Se visualiza En la estación De Litsipá En realidad Sale de un túnel De la montaña Y se mete En la base De este edificio Y de ahí Sale Hacia la costa ¿Qué será? Esta fruta Que venden En todas partes Voy a probar Bueno vamos a probarlo Así sin lavar Sin nada Como viene de la calle Parece como un tomatito cherry Vamos a ver Es delicioso No no Pum Una explosión De sabor en la boca Nunca Jamás en mi vida He probado algo Igual no se los puedo escribir Porque no es comparable Con nada No entiendo como Habiendo vivido Tres años en China Nunca probé esta fruta Es deliciosa Dame todo No no La ve y la quiero Como que no quiero comer Nada más Para que me quede Este sabor delicioso En la boca Me vas a acordar Al día que Lo toqué a Charlie García Y no me quería Lavar más las manos Y hasta ahora No lo hice Creo yo que este es Uno de los lugares Más flasheros De todo Chongqing No solamente Porque estás caminando Y te pasa una persona Internada O espero que internada Y no En peor estado Y vamos a subir Acá a esta escalera Que nos va a llevar A una especie De plaza Por así decirlo Para que vean Ahí está la calle Ahí está la entrada A la boca del subte Avanzamos un poco más Y vamos a caminar Por toda esta esplanada Y acá nos vamos a encontrar Con un puente Y vamos a ver Hacia abajo Opa la papa Allá está la calle Allá está la vía pública Y acá ya estamos A esta altura Y se preguntarán ustedes ¿En qué piso estamos? Exactamente Como dice ahí El 22 ¿No me creen? Vamos a entrar a verlo Vamos a tomarnos El ascensor no más Acá dice Piso 22 Hasta el menos 3 Pum Piso 1 Y acá llegamos A la planta baja Y miren Bajamos 22 pisos Y volvemos a estar En la calle Miren el edificio Es este A ver Lo loco Es que estamos Acá en la calle Y que este edificio Acá Su piso 22 Conecta con puentes A una terraza Que dan A la calle también Es una locura eso Acá hay una de las calles Si no sabés arrancar En pendiente Sonaste en Chongqing Y el tema Es que por esa calle No pueden subir los peatones La única manera Que tenemos Para poder pasar Sin vehículo Es a través De los edificios Es decir Si quiero ir de acá A la calle de atrás Me tengo que tomar El ascensor Al piso 22 Cruzar el puente Pasar la placita esa Y salir del otro lado Y me pregunto Cómo hago para llegar Ahí por ejemplo A esa esquina de allá El mapa se vuelve Loco en Chongqing Y de hecho Si ven Los edificios también Están conectados Por puentes Miren Ahí hay uno Que conecta Al otro Porque si no No podrías Pasar de una calle A la otra O sea Vos llegás ahí Subís a tal piso Cruzás hacia el otro lado Y ahí podés Pasar de calle en calle Paf Te explota la cabeza No Esto es increíble Hay una clínica Para la diarrea Yo que me acabo De comer las frutas Sin lavarme las manos Es muy loco Que esté tan especializado ¿Qué onda? Esto está A 20 metros Literal De la clínica De la diarrea Le habrán dicho Me tiene que traer Una muestra De materia fecal Le trajo ahí El inodoro Con todo Completo Ah no Esto es más bizarro De lo que yo creía A unos metritos Nomás del hospital También Hay una chica Vendiendo parcelas En un cementerio Lo voy a filmar Con mucha Mucha carpa Porque se puede llegar A enojar Voy a ir con el celo Así distraído Para que lo vean Van desde Los 5.800 yuanes Hasta los 58.000 Abismal 10 veces de diferencia ¿Qué onda? Si nos ponemos a pensar Chongqing hasta el año 97 Era así Como estas construcciones Hasta el momento En que se transformó En una ciudad autónoma Y ahí empezaron A ponerle Muchas inversiones Y es La ciudad Magnificente Que tenemos Al día de hoy Que convive Con todos Estos edificios Construidos Durante La etapa Previa A la reforma Y apertura de China Es decir Antes de los 80 Miren De acá se ven Los puentes Del piso 22 Me está cagando a pedos Porque pisé el pasto Bueno Ahí las doñas me dijeron Que para bajar A esa calle Tengo Que meterme Al estacionamiento Bajar al piso 1 Y ahí voy A la calle esta Yo estoy acá Entrando al estacionamiento Desde la planta baja Que sería la calle Pero acá Dice Piso 8 Y el otro edificio Al lado dice Piso 22 En un mismo nivel Es muy peli esto Para filmar algo Miren que acá está Re oscuro encima Y donde está El ascensor Acá Ah y los autos Como ven Ah entran Por la veredita Ahí Bien Acá estamos Piso 8 Y vamos Ah Tenemos hasta el 3 Bueno vamos al 3 Por ahí el 3 Se da la planta baja Ah Hay más estacionamiento Pero yo quiero Salir a la calle Bajé 5 pisos Y todavía sigo estando En altura Y acá me vengo A mandar por las escaleras A ver Que ok Me veo ropa colgada Como una casa Que onda esta ciudad Bueno vamos a ir bajando Ah ahí aparece el cartelito Que dice Chuco De salida Más ropa colgada ¿Por qué hay ropa colgada En balcones donde no hay casa? Solo estacionamiento Ah y acá Acá es la salida Y llegamos a la calle Que quería ver La que está en el medio de todo Es prácticamente Inaccesible esta calle Y acá es donde está La verdad de la milanesa ¿Por qué? Ahí están los puentes Que cruzamos previamente Este es el edificio En donde Por esos puentes Entrás al piso 22 Y bajás más adelante Al primer piso El tema Es que ¿Por qué hay calle Del otro lado? Bueno Porque está Construido sobre Las laderas De la montaña Ahí lo pueden ver Claramente Esta es la montaña Todas estas construcciones Están hechas Sobre la ladera De modo tal De que este edificio Tiene la entrada acá Este es el primer piso Y en su piso 11 Es la terraza Que vimos antes Que nos hace cruzar Esto puente de acá Y esto es lo que hace La magia De que podamos ingresar A un edificio Desde la calle En su primer piso Y que también Podamos ingresar Desde la calle En su piso 22 Es como una onda Lugano 1 y 2 Esto Pero con características Chinas Ah y en este edificio Por el que estábamos bajando Lo que está en el primer piso Es una estación de policía Y es por eso Que había ropa colgada Eran los uniformes Evidentemente En Chongqing La Matrix Se rompió Sarpado La Matrix Claro Espero que después Imagínense que estas son muchas de las calles de la ciudad Por acá el que vive en estos edificios tiene que entrar por ahí Miren, esta es la puerta de unas casas por acá Yo la estoy remandando Pero miren, siento ruido una gallina Que no me extrañaría que por acá entre estas plantas haya una gallina cacareando Encima dejan toda la ropa y es re choreable Igual quién se va a chorear estos pantalones Y ahí viene la señora con las bolsas Como de entrada todos los días, pobre ¿Te vas a hacer las compras? ¿Te olvidaste algo? Y a bajar 200 metros ¿Cómo voy a salir de acá? No sé Sin el mapa no salís vivo de acá Y encima que el Google Maps funciona como quiere Porque lo tenés que usar con VPN Porque Google no está permitido en las redes chinas Y no anda muy bien Entonces tenés que usar el Paitú Maps Que está en chino Acá un zapatero es Pero no está, dejó todas sus cosas Habrá salido Amo que la gente grande sube todos los días No le queda otra Pero altas piernas, ¿entendés? Y acá después del final de la escalera Aparece una calle Ah, bueno Hemos salido a tremendo parque Nos encontramos en la plaza del pueblo De la ciudad de Chongqing Me senté a relajarla acá en este parque Que está espectacular Encima tengo el dispenser de agua caliente Acá disponible Lo mejor que pueda haber Vás a un parque Tenés dispenser de agua caliente También de agua natural Te preparás unos matienzos Sin problema Y la relajás debajo de este árbol Chongqing tiene una vibra muy espectacular Y es una ciudad muy rara Con todas estas bajadas, estas subidas Incluso el hecho de que tenga tantos desniveles Y que haya pocas calles La cataloga como la ciudad Con menor cantidad de bicicletas per cápita de toda China Uno va por la calle y no ve bicis E incluso no tiene las bicis de alquiler Las bicis públicas como tienen las otras ciudades Porque casi nadie las usa Los que andan en bici acá Tienen mountain bikes zarpadas Y van con unas piernas así de grandes Voy a tirar la yerba Y podría ver cuánto tiempo dura una mochila Con una cámara ahí sobresaliendo Un power bank Y sola en un banco Unos momentos después Ya volví y todo tal cual No pasa nada Y miren eso de ahí Tienen un cartel que te muestra Los decibeles de sonido Que está teniendo la plaza Se ve que cuando hablo yo Va bien para arriba Miren, hablo Pum, 63 Marcó recién Y acá en esta plaza Nos vamos a encontrar Con un edificio imponente Miren lo que es eso de ahí Que es el auditorio del pueblo Esta construcción emula Al templo del cielo de Beijing Con la diferencia de que esto Fue construido en la década de 1950 Y el templo del cielo en 1420 Acabo de encontrar a mi familia china Todos con el buzo GAP Y acá el amigo Todos sacándonos fotos Ah, ya me siento Rocky subiendo acá Ah, no Pero miren el pedazo de auditorium que tienen Y observen lo que es el techo Esa cúpula impresionante Mortal, es como una especie de teatro Colón Pero más zarpado Miren lo que es Según lo que indica este cartelito de acá Entran unas 3300 personas Y la altura hasta la cúpula Es de unos 55 metros Como si fuera un edificio de 15 pisos Lo que debe ser limpiar esos vidrios Te la regalo Y la acústica dado El diseño que tiene es impresionante Dicen La probamos No, recuperi... No, no, no Por la duda no Me da un poquito de vergüenza Acá estamos en la última bandeja Miren la vista que tenemos desde acá arriba De hecho, desde acá Que es ya el cuarto piso El techo todavía está bastante lejos Acá muestran cómo el auditorio fue usado también para diferentes congresos del partido Vamos a comer el arroz mochi glutinado con azúcar Le saca de ahí la maquinita Lo mete en el coso Y me da 20 unidades por 3 yuanes Contemos si son 20 de verdad No sé Y miren ahí le tira El caramelo Si es ya Esto va a ser la primera vez que lo pruebe A ver qué onda Mmm Están buenísimos Como una especie de malvadisco Por así decirle Pero de arroz Delicia, eh Esto De verdad que en Argentina no se consigue Ni en otra parte del mundo Chonchín fue la capital de China Durante la segunda guerra chino-japonesa Entre 1937 y 1945 Y trasladaron la capital para acá Precisamente para estar alejados de Japón Y de las ciudades que habían sido invadidas Antiguamente esta ciudad pertenecía a la provincia de Sichuan Pero en 1997 decidieron transformarla en una prefectura autónoma Que incluso ellos se autodenominan como la ciudad más grande del mundo Porque le suman las 18 millones de personas que viven en las áreas rurales Entonces tendría 30 millones de personas en esta mega ciudad Me vine hasta la chonchín profunda Hasta la zona de Juan Chuepín Y como podrán ver acá Gran parte de los edificios Y también de las veredas E incluso también los árboles Se encuentran grafiteados Podrían decir también intervenidos O alguno que otro también le gusta decir Escrachado Utilicen el término que más prefieran Y lo que tiene este barrio A diferencia de No solo cualquier otro barrio de Chonchín Sino creo yo Que con otro barrio de China Es que está permitido Pintar en las paredes Y ustedes se preguntarán ¿Por qué en esta zona hay Tanto arte, arte, arte A lo Marta Minujín? Precisamente porque en su cercanía Se encuentra la Escuela de Artes de Sichuan Y sus estudiantes Vinieron a pintar los edificios Para embellecerlos Y luego continuaron un poquito más Y empezaron a grafitear las paredes Hasta el coso que te alquiere a las baterías portátiles No ha sobrevivido a la pintura en este barrio Y es un barrio tradicional Acá están los muchachos jugando al machián Fumando Ah, juegan por teca ahí veo Venís por acá y decísme si no es turbio Toda la calle así grafiteada El garito de timba jugando al machián Miren sus calles, muy flasheros ahí Esculturas por doquier, todo pintado Estos chabones acá colgados, mirando Ah, miren, acá te venden la témpera Para que compres y puedas dibujar las paredes De hecho habría que hacer eso en cualquier otro barrio también Miren, todo está pintado Y está buenísimo porque alimentás la onda del barrio Vienen los turistas a ver cómo está todo pintado Y el propio turista es el que lo pinta Negocio redondo No me sorprende el arte del lugar Sino que lo que más me sorprende y me encanta Es la capacidad que tienen los chinos para hacerte un negocio Está la universidad de arte acá Te pintan todas las paredes Obviamente que vas a venir a visitarlo Y te venden la témpera para que vos mismo pintes estas paredes Y retroalimentes esta cultura Son unos genios, mente brillante Este soy yo editando los videos Cuando después los veo y digo No, cómo se pudo haber escuchado mal esta parte Maldito filmora, mi representación Concejazo si vienen un día a Juan Shui Ping No se apoyen en ningún lado Miren Acabo de sacar esta foto acá Y estoy pagando las consecuencias Bueno, por lo menos el teléfono no se me manchó Acá están haciendo arte En vivo Esto lo hace un nene de 3 años en la pared de sus casas Y lo retan No, no, está haciendo arte En el nombre del arte se ha hecho cada barbaridad en la historia de la humanidad Miren que acá en estos escalones están Lidia y Gonzalo Re Argento No pueden no ser Argento ¿Quiénes habrán sido? Vaya uno a saber Misterio Ah, no, boludo Te metés por los pasillos Y terminás cayendo en esta tremenda casa de ti Miren lo que es esto Boludo, alto lugar Y lo descubrí así Inmiscuyéndome ¿Qué onda, boludo? Messi estuvo a casa y parece Pero no, no es Es como la publicidad que dice No es Messi, pero tiene un aire Me encanta porque este lugar es bien tradicional Pero la comida la tenés que ordenar desde el teléfono Si me preguntan cómo llegar acá No lo sé Y las mesas, si venís solos, son compartidas En este caso estamos acá con el amigo Que es fotógrafo Y me sacó ahí unas buenas tomas Muy bizarro Es muy ecléptico el lugar Los banquitos que tiene Son muy chiquitos Están hechos para un cuerpo chino Y acá dentro no está haciendo nada de frío Pero están todos abrigados Y preguntándome si no tengo frío Y lo que sucede en realidad es que Chongqing es una ciudad generalmente muy cálida Y además de eso Los lugares no tienen calefacción Porque el invierno dura muy poquito Y después en el verano Todos los días arriba de 40 grados Y me encanta porque la calefacción del lugar es eso Y encima está abierto en los techos Todo ¡Apa! Acá ha llegado el pedido Yo llevo la... ¡Ah! ¡Jaopá! ¡Sí, sí! Acá me pedí un té de jazmín Y estos snacks que son propios de acá Que son como porotos fritos y condimentados Con una salsa de Sichuan muy picante Y también las semillas de esquirasol Que no creo terminarlas de comer acá Así que las tendremos para después La taza de té cuesta 10 yuanes Y creo que las puedo rellenar con estos termos que están ahí Bueno, vamos a probar esto Yo está buenísimo Picante Y vamos a probar el té de jazmín ¡Ah! No, no Una delicia, eh Una delicia Las semillas de esquirasol me parece que están de más Pero bueno, ya está Me la llevo Tiene este té un sabor Pero único Nunca probé un té tan rico en mi vida Si me compro yo los ingredientes no me va a salir igual Obviamente Acá viene el vecino de mesa a ofrecerme para recargarme el té Acá me trajeron mi termo Que tiene un aire a esos termos de la yerba piporé Si alguno de ustedes lo tienen me lo dice Se parecen bastante A ver cuán inútil puedo llegar a ser sirviéndome el té con este termo Bueno Acá, ahí va, ahí va Me sorprendo de mí mismo, eh Y me encanta acá porque hay una gran diversidad de gente De especialmente gente grande que viene a sociabilizar Y me recuerda mucho a los cafés de barrio de la Argentina Y acá se replica en vez de café, toman té En vez de factura, comen semillas de girasol Y acá vamos a ver la cocina del lugar Se tira el té usado Miren las tremendas pavotas que tiene Y ahí todos los termos parecen matafuegos Y bueno, acá está la chica que no pagó Y está lavando los platos Miren las teteras, qué hermosura Estas de Mao me encantan Y acá te venden los tés para llevar y todo Ah, y miren que esta casa de té fue inaugurada En 1987 El año en que nació el topo Y el mismo año en el que fue lanzado el álbum De parte de la religión, de Charlie García Me miran todos como diciendo ¿Qué hace un extranjero en este lugar? ¡Fu bien! ¡Fei canchir! ¡Han koshir renchir ni ya! ¡Sai chien! ¡Sai chien! ¡Fa! Esto es arte para mí Una central termoeléctrica de ciclo combinado Que está en las orillas del río Yangtze Y dice 1984 ahí arriba Más George Orwell imposible Y hay como un espacio de arte acá Que se llama 501 Algo así como el que hay en Beijing Que se llama 798 No sé por qué le ponen esos números Y qué significan Y acá aparenta ser una fábrica abandonada Pero creo que está en remodelación Yo me mandé a ver qué onda Pero sí Ah, miren esto, boludo Zarpado por ser china Uy, no, me la perdí Por unos días Está bien, ustedes van a ver el video Un poquito más adelante Pero esto pasó hace pocos días nomás Me perdí la exhibición Y hubiese sido muy bizarra Alto lugar, boludo, esto ¿La ascensora andará? No Me siento en la facu de filosofía y letras Pero sin filosofía y sin letras Y acá enfrente tenemos la mismísima Escuela de Arte de Sichuan La que le dio génesis a toda esta intervención barrial Ah, y miren esta vidriera Ahí Tienen en plena exhibición Postales Subidas de tono Conclusión ¿Ustedes creían que los hippies con os de chino no existían? Bueno Los hemos conocido En este barrio Oh, un tuc-tuc Como lo extraño Lagrimón Miren este tremendo edificio que tenemos acá atrás Con todo un puente de vidrio que interconecta cada uno de ellos En el cual hay arriba confiterías, restaurantes, etc Y que podemos encontrarnos acá Una de las vistas más espectaculares de todo Chongqing Acá es donde confluyen Nada más ni nada menos que el río Xia Ling Con el río Yangtze Y este río del Yangtze es uno de los más importantes de China Por empezar es el más extenso de todo el país Y después del Amazonas Y el Nilo es el tercero más largo del mundo Y conecta China desde la montaña hasta el mar amarillo Ahí en Shanghai Miren lo que son estos pedazos de naranja o mandarina Miren lo que es la forma de pesar Tenemos toda esta tecnología Y él lo pesa a la vieja usanza Y lo carga en estos canastos Como lo hacían sus ancestros hace mil años atrás ¿Me chafeará? Andás a ver si es pota, si no es pota, qué sé yo Y la forma de pesar al método antiguo Pero le pagás con código QR Y me metí por este callejón sete nomás Que acá por lo visto hay lugares bastante piolas para comer Te caminás por este callejón Y salís acá que tenés una vista tremenda Y con esta vista privilegiada Me estoy comiendo esta naranjota que compré Mientras como esto les pregunto ¿Ustedes habían sentido nombrar a Chongqing? A mucha gente que les estoy contando Che estoy en Chongqing Y me dicen, ah, ¿dónde queda? Y cuando les mando fotos dicen Boludo, tremendas ciudades, no la conozco Y de hecho casi no hay vlogs hechos de acá Vamos a descender hasta allá abajo Tenemos que ir por todas estas escaleras Y está repleto de gente, miren lo que es Parecen hormigas Y yo estoy grabando esto hoy que es miércoles Miércoles por la noche Y está repleto, no me quiero imaginar lo que debe ser un sábado A la hora de querer bajar tengo que estar muy atento De grabar y mirar para abajo Así que voy a descender y después le cuento cómo fue No quiero lesionarme nuevamente en este viaje Acabamos de bajar de ahí arriba Miren lo hermoso que es Son todas esas construcciones tradicionales Sobre la propia roca de la montaña Y menos mal que lo bajé y no lo tuve que subir Acá estamos cruzando la calle a través de este puente El trabajo de esta persona consiste En sostener el megáfono que dice Circulen Permitan el paso Cosa que casi nadie cumple Porque están todos sacándole fotos a esto Ah y el de esta señora también, mismo trabajo El de este megáfono ya se tomó el día Lo dejó ahí colgado Impresionante la cantidad de gente que hay Es un hormiguero Miren acabo de encontrar una de las tiktokers callejeras Miren todo el dispositivo que tiene Ahí un sincronizador Y tiene la campera del Mai Tuan El Mai Tuan es el delivery chino como el Rappi Ahí está miren Aparezco Oli Mirá ahí tiene el termito con agua caliente Y canta Tiene la letra ahí No me está cantando a mí Boludo estoy apareciendo una transmisión en vivo De los tiktokers callejero de China 105 conectados tiene Ah miren tiene dos iphone No me dejó filmarla mientras me contaba Me dijo que gana alrededor de unos 10.000 yuanes por mes Son unos 1.500 dólares Viniendo acá todas las noches Ah miren acá hay otra Tiene una estabilizadora Uy quisiera uno así Están blogueando en pareja De traje Él muestra la ciudad Pero muestre usted señor ¿Para qué viene tan bien vestido? Ah bueno Pocahontas ¿Qué es esto? Encima la mina detiene el tráfico Todos parados a verla ¿Qué onda estos guachines pintados? Parece cuando de chicos nos pintaban con corcho En los actos escolares el 25 de mayo Algo que ahora está mal visto ¿Qué onda todas acá vestidas de emperatrices? Es una fila interminable De chicas vestidas de emperatriz Ah y de emperador también Che me podría vestir ¿Qué onda? 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 299 Ah 200 ¿Qué onda? 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 Ah con espada y todo boludo Con sable Acá las visten como emperatrices Es un trabajo como emperatrices Ni ha Ni ha Ni ha En Maylie ¿Cómo es? Está buenísimo Es un renegocio hecho en base a una calle Agarra Te sacan la foto como emperatrices en plena calle Y hacen eso Y acá tienen el negocio redondo De vestirte como tal Tienen todo más que pensado ¿Por qué no se nos ocurre hacer esto en plena Plaza de Mayo? ¿Llenemos el cabildo de esto? Que se vistan de mujeres antiguas, de hombres antiguos y que se saquen fotos ahí En vez de la boludez del vestido de 15 Vístanse de remedio de escalada De Juana Azurduy, dale Miren acá, en el subsuelo tenemos una de las puertas Y en el piso 11 tenemos otra de las calles Chonchín, la ciudad en la que los ascensores van más colapsados que los subtes Uy, imposible, imposible conseguir un ascensor De hecho tuve que bajar al primer piso para encontrar el ascensor Porque si no, no había nada Uy, miren la gente que espera ahí No, 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 no Uy Boludo, me está agarrando alta claustrofobia No, 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 no Listo, no entran más, capo, abajo Salimos en el piso 11 Uy, la gente que hay para bajar Hicimos 11 pisos por ascensor Y salimos a la calle Arriba del puente acá solo tienen el coso para alquilar las baterías O sea, uno escanea el código QR Paga con la aplicación y se lleva una batería portátil Y está acá solo, en el medio de la nada Y cruzando el puente que está lleno de vendedores ambulantes Impresionante Yo pensé que eran más tiktokers callejeros, pero no Eran vendedores Mi base de alimentación al día de hoy es 100% callejera Así es, ya Bueno, vamos a probar las papitas Con esta vista de fondo Muy rica Y están picantes, pero a mí personalmente me encanta Este lugar que está recontra archi, súper iluminado No es ni más ni menos que un baño público de las calles de Chongqing Ya en la entrada tenés el espacio de lavabo Miren lo que es el espejo Esto está en la calle, miren Acá tenés el agua, jabón, te lavas y acá te secás Ah no, jodeme que acá tenés esta pantalla que te dice si están vacíos u ocupados Cuántos disponibles hay, la temperatura, la humedad, todo Ah, cuánto gasta energía No, 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 es una locura También lo mismo en el de mujeres ¿Cuántas personas vinieron? 317 personas vinieron en el día de hoy a este baño Es ir al baño a la casa de Carlitos esto Entro tranquilo filmando total bien la pantalla que no había nadie Tenemos el agujero Bueno, los mejitorios también y eso Y a ver acá Ah no, acá hay inodoro Ah no, 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 no Boludo, miren esto En un baño público de las calles de Chongqing Hay uno de los inodoros inteligentes Ya sé, es escatologísimo pero necesito mostrarlo Y tiene... ¿Te calienta el asiento? ¿Tira el chorrito? No ¿O sí? Por ahí sí Eres un inodoro de última generación Y no tenés papel higiénico, tendría que estar ahí Y obviamente acá el dispenser de agua caliente En el propio baño También tiene agua tibia Y hielo Pero no, no Sale agua Hielo acá en China Es algo bastante difícil de conseguir Ah no, una genial amiga Le copia los pasos al video ¿Se trae la tablet para eso? Ah bueno, es mi noche de suerte Le están dando cerveza gratis en la calle A ver qué onda Bueno, contemplen lo que es esta vista De toda la ciudad de Chongqing Estamos del otro lado del río que pasa por acá Que es el río Xia Ling Y se ve una panorámica impresionante Y está bastante solitario No hay absolutamente nadie Ya es tarde en la noche, estoy diciendo Son las 11 de la noche más o menos Si tenemos ahí Dos chicas Que vienen caminando solas Por acá Totalmente tranquila A ver, lo normal tendría que ser Que esto no me llame la atención Que dos chicas puedan caminar solas En el medio de la noche En un lugar desolado Y acá sucede Saludan, qué sé yo Muchos dicen Che, China Qué onda, la libertad Bueno, acá tienen La libertad de vivir en China Que dos chicas solas O una chica sola incluso Puedan caminar a estas horas de la noche Sin que les pasa absolutamente nada Y que ni siquiera tengan el temor De que algo pueda llegar a pasarles Sí, es muy bonito También muy bonito ¿Los en qué países? la Argentina La Argentina ¿Los en el editios a la materna? Sí, la materna Sí ¿Los en los dos? ¿Pueda disfrutar de la materna? No, 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 nunca ¿Puedo disfrutar de la vacuna? Yo, no, nunca Yo sé que Te tengo ¿Puedo disfrutar de la vacuna? ¿Puedo disfrutar de la vacuna? ¿Puedo disfrutar de la vacuna? ¿Verdad? ¿Verdad mucho? Sí. Yo soy seis años. ¿Verdad, vas a Tímir? ¿Verdad, vas a Tumín? Tumín ¿verdad? ¿Avriz, vas a trabajar en mi alma? Sí, yo voy a jugar en mi comida. ¿Agan de nos estábamos desde aquí? Sí, en gücón. ¿En la zona? Sí. ¿Cuál es la zona donde Ida? ¿Agan de nos estés? Buenos Aires. ¿Sú? ¿Crees que se 되는 el pueblo en este país? Ah, nosotros decimos en el país ¿es un país? me encanta como charlan los chinos y con esta maravillosa vista y disfrutando acá de unos deliciosos mates voy a darle cierre a este capítulo de un topo por el mundo la verdad que me voy fascinado después de conocer esta ciudad era un pendiente que tenía desde que me fui de china y yo creo que es una ciudad que dentro de pocos años va a explotar con el turismo internacional porque realmente miren lo que es y fabulosa bueno esto es todo por acá y ojalá pueda volver dentro de poco ojalá podamos volver dentro de poco me encantaría organizar tours por china con topofanes y llevarlos a recorrer todas estas tierras alucinantes espero que les haya gustado este capítulo sin más palabras me despido hasta la próxima